¡Malandoza! Ya, ya, ya... Ya, ya, ya... sek. ¡Malandoza fury! Ya... Na-na... Esco! Eno mas certeza terminar un año Cantando y gritando con todos mis manos Porque en una vibe creía nuevos planos ¡Feliz de luz nuevo! Era una certeza terminar un año Cantando y gritando con todos mis manos Porque en una vibe creía nuevos planos ¡Feliz de luz nuevo! Y eso es uapo Bele y dando un novo, para todos mis manos Que desejo fuerza para vosestés Que están con los con esta concurrencia Alexandré enacajes y no desisti Para conseguir enfrentar as frecuencia Ve a mí a mi si vamos a celebrar 2022 nuestra colada Si comesas tragar, gente, va a reparar Pero todo se ha lindo, muy sacrificio Cuando estiramos bet ya para specificos Mas en un momo gym cordias Si الدia, si taken de la vez Olé el lugar y tú satisfecho Entra no pago, comienza tanto un bolón En un año no suco, todos contan mil horas Tengo un nivel de calvizungo, abrimos un año con mucha prudencia Primero, agradezco al Señor por ser recuento de tu familia A la práctica y siempre humillero Yo solo canto para que un día se haya visto en los cuatro espaldos del mundo Hombre a decir, bailo y surdo Oh, chen, nunca pa' calvizungo Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Es porque soy el autor de un hombre de abengal Oh, 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 oh Es porque soy el autor de un hombre de abengal Era una certeza a terminar un año Cantando y gritando con todos mis manos Curti en una vibe y cria nuevos planos Feliz Ano Novo Era una certeza a terminar un año Cantando y gritando con todos mis manos Curti en una vibe y cria nuevos planos Feliz Ano Novo Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Sofrimento no abandono, sofrimento que a mi tropa decía, tienes que crecer Entre 2022 es un año que a tropa de familia tiene que crecer Olhando y gritando con todos mis manos, yo deseo alegría para ustedes Era una certeza terminar el año, entonces más contas, tenemos que crecer A vida nos dio más una oportunidad, se prepara vamos a trabajar Si usted desea una victoria sobre algo, se prepara vamos a trabajar Dios está conmigo, está con todos, entonces más contas, vamos a trabajar Dicen que lembrar es importante, entonces mi familia decidí recordar Más es obligado para mi nacer, porque sin usted no estaría aquí Más es obligado para mi cuidar, porque sin usted no estaría aquí Esa vida es salvar, ove que, que siempre complica Era una certeza terminar el año, cantando y gritando con todos mis manos Porque en una vibe creía nuevos planos Feliz año nuevo Era una certeza terminar el año, cantando y gritando con todos mis manos Curtindo una vibe creía nuevos planos Feliz año nuevo Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Fue mucha batalla, Feliz Ano Novo para toda la familia Malanita, pura embajada, mas estamos aquí No necesitamos ayuda de aquellos caídos Que podamos estragar todo lo que nos hicimos Los celos de más velos nunca congresos Hamilton, la vida, tú les fico atento Un chorado para todos los moscodá Maquiza Gangue Suprema, PMS Teni tele, moscodá la banda Feliz Ano Novo para todos vosotros Hamilton Sguiri A Milton Sguiri Era una certeza terminar un año Cantando y gritando con todos mis manos Curti en una vibe e cria nuevos planos Feliz Ano Novo Era una certeza terminar un año Cantando y gritando con todos mis manos Curti en una vibe e cria nuevos planos Feliz Ano Novo 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 Amarilladísi Gracias por ver el video.